Espero cumplir muchísimos partidos, creo que Osvaldo tiene un récord de 720 partidos, me gustaría algún día romper eso, llegar a ser un histórico acá, si en algún momento se puede ir a Europa, con mucho gusto, seguir estando en selección, obviamente la mayor es el siguiente paso, y digo, pronto se vienen los Juegos Olímpicos, para mí sería un honor representar a México, también representar a Monarcas en un torneo tan grande como decir eso, entonces, yo creo que es paso a paso, pero yo creo que se puede lograr. Fue un día muy emotivo, muy feliz, por todo lo que aconteció durante ese día, durante tanto tiempo, y créeme que fue uno de los mejores días de mi vida. Básicamente yo me doy cuenta un miércoles, que hacemos como que el fútbol táctico, entonces ese día es donde me dicen ya los profes y el cuerpo técnico que me iba a tocar la dicha de poder jugar, gracias a Dios. La noche previa, te estoy sincero, me costó un poco dormir, antes del juego siempre me gusta tomar una siesta, no pude dormir como es, pero ante eso yo creo que los nervios eran normales, y gracias a Dios yo creo que se hicieron las cosas de la mejor manera. Desde los cuatro años empecé, bueno, según mi memoria, todo fue por Osvaldo Sánchez, no puedo decir que él fue el creador de todo esto, después tocó la dicha de que fuera mi compañero, y digo, toda la vida he amado a esta posición y creo que la amaré siempre. A la edad de, me salí a los 11 años de mi casa, pero yo creo que me di cuenta a los 15, que realmente era el lugar claro para lo que yo quería en mi vida. Osvaldo Sánchez, porque lo veía desde chico y un día yo deseaba ser como él, un bufón por su trayectoria a nivel mundial, yo creo que es uno, o el mejor de los jugadores de toda la historia. De acá de compañeros, Felipe Rodríguez, por la persona que es, por la calidad de persona, por el cómo trabaja, o sea, Sosa, yo creo que también es un gran arquero por toda su experiencia, porque también ha sido mi compañero, Alexandro, el maestro Álvarez, yo creo que han sido personas que me han ayudado mucho, de fuera de cancha, ¿sabes? Y eso es algo que se valora más que un consejo dentro del fútbol. Yo creo que también han sido momentos inolvidables, únicos, porque muchas veces yo veía muy lejos el poder estar ahí, ¿sabes? Mi primer torneo fue en selección en Colombia, en Centroamericanos. Créeme que el escuchar el himno nacional fue una de las mejores sensaciones que pude haber sentido, y representa mucho, porque ir a jugar a otros países, México a nivel selección en menores, se ha ganado un nombre, ¿sabes? Y para mí es un orgullo poder estar dentro de la selección. Yo creo que ha sido muy bueno, ¿sabes? Los que tú comentabas, y creo que hay muchísimos más que han salido de acá. Entonces, el trabajo en Fuerzas Básicas es muy bueno, es de resaltar, porque apoyan, porque te motivan a que quieras trascender. Entonces, es algo que se les agradece, que siempre están ahí apoyando al jugador, a pesar de las circunstancias.